buenos días buenas tardes buenas noches resulta que bueno primero para que voy a escribir otra vez y ya lo tengo eso voy a añadir una cosa nueva pero lo demás funciona entonces le voy a dar archivo guardar como no hagáis nada y mirarme y le voy a poner en la misma carpeta portero discoteca avanzado bueno resulta que fuimos a actuar en un teatro y dijimos luego vamos a la feria porque había feria y nos tomamos algo yo vamos a ir al templo que hay alumnos míos que me quiero reír cuando me vean la cara esto está que voy me pongo con mis amigos en la cola también en entrada había cola había cola tardamos un poco está que yo me da 3 no me da tres entradas no me da tres entradas por favor no es que usted demasiado mayor para entrar yo como que usted muy mayor que no le dejamos entrar tengo unos alumnos ahí le quería dar una sorpresa saludarlos nos vamos a tomar una copa y nos vamos a ir así que no creo yo que tenga no porque porque usted es muy mayor y no entra dentro del tipo de gente que queremos se sabe que lo que están haciendo es ilegal no me dice si digo algo o sea que no me dejaron entrar por tener más de no sé qué edad no sé qué edad porque tampoco ponía la edad pero yo voy a suponer 50 años vale entonces claro también normal esto lo voy a grabar en el vídeo y me van a echar por lo que voy a decir pero si es verdad si es verdad que entra gente mayor un poco desagradable vale no creo yo que tuviera pinta desagradable pero si es verdad que entra gente a no pasar no a pasárselo bien entonces la gente mejor que no entre yo de eso lo entiendo vale pero esa gente también deja entrar niña de menos de 16 años vale y consumir alcohol cuando queráis una noche voy y pido carne y no pasa nada entonces yo que sé bueno que tengo que hacer para saber si una persona tiene más de 50 años y no dejarla entrar bueno ya sé que tiene men si tiene menos de 18 lo he echado si no le pregunto le pregunto no ya sé la edad le hago otra condición dentro aquí no vale escribirlo le tenéis que dar aquí y ahora si la edad es que pongo que pongo mayor que está está en el mismo que el otro si la 2 mayor que 50 que le digo ah sí hay que ser educado siempre vale que es de una persona educada escribí me voy yo nunca he tenido caballero señorita no será caballero o caballera que añadido y añadido es que borrado lo describe puede usted pasar y añadió eso porque quiero que me lo hagáis no como usted de la gana si no le dais archivo guardar como le ponéis otro nombre y lo modifica y no vaya a escribirlo todo otra vez no tiene mucho sentido como si lo quería escribir otra vez yo yo no lo voy a impedir se ve todo entero desde lejos no por este vídeo me va a detener el espectro